Oriente se despliega en Roma en forma de árboles, agua, flores y tranquilidad, mucha tranquilidad. Aunque pueda parecer Japón, lo cierto es que este jardín está en el centro de la ciudad de Terna en el Instituto Japonés de Cultura. Fue diseñado hace más de 50 años porque en Nakajimai es el primero construido en Italia por un arquitecto del País del Sol Naciente. Reúne todos los elementos de la tradición japonesa, el camino, el estanque, la cascada, las rocas, el puente y la lámpara de piedra. Está hecho para disfrutar y gozar los paseos por su interior. Permite recrearse observando las flores y relajarse con la paz que da al espíritu este tipo de contemplación. El jardín no es de gran tamaño y se recorre en pocos minutos, pero si somos capaces de dejar al occidental en la puerta y nos metemos en la piel de un oriental, conseguiremos experimentar la lentitud que requiere este espacio. Además de lo que se ve, el visitante se queda sorprendido por lo que no se ve, la parte filosófica o de introspección. Durante las visitas guiadas explicamos nada más comenzar diversos conceptos de ética japonesa para disfrutar más de la experiencia. Conceptos como la fugacidad de la existencia humana, explicado a través del cerezo, cuya flor es efímera. O a través de la linterna japonesa de piedra, que ofrece una luz muy distinta a la luz occidental. Ilumina el conocimiento y permite comprender que la vida terrena es solo una etapa. El Instituto Japonés de Cultura acoge además una muestra de artesanía tradicional japonesa. Son pequeños juguetes decorados por artistas y personajes de todos los rincones del mundo recuerdan la tragedia del tsunami que arrasó Fukushima hace cuatro años.